En conmemoración al Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, una serie de colectivos, asociaciones y fundaciones se han unido en un esfuerzo conjunto para visibilizar y celebrar a esta comunidad. Connie García, integrante del comité organizador, nos detalló que se llevará a cabo una caravana seguida de una kermés en la Plaza de la Reforma. La verdad es que estoy súper contenta porque varias asociaciones, escuelas, centros terapéuticos se unieron en esta ocasión para que se hiciera un solo evento y fuera el día 21 de marzo. Vamos a empezar con una caravana, con nuestros autos adornados, en donde vamos a recorrer algunas calles de Cancún, empezando por una gasolinera sobre la Guayacán y vamos a bajar sobre la Cabá, después la Xcaret y vamos a terminar en Palacio Municipal. Ahí se llevará a cabo una kermés, una kermés en la que todos los papás que tengan un pequeño con síndrome de Down, van a poder vender su producto o servicio y bueno, pues lo que se recaude será para beneficio propio, que creo que eso es algo muy lindo porque siempre es como para recaudar hacia alguien más y en esta ocasión es para recaudarse para cada uno de los papás y que también los demás papás sepamos a qué se dedican otros papás. Entonces, ahí durante la quermés va a haber varias actividades, entre ellas va a haber una exposición fotográfica súper linda de lo que es la inclusión del síndrome de Down en el día a día, vamos a ver por medio de fotografías qué es lo que hace un chico con síndrome de Down. Connie García compartió la importancia de esta iniciativa y el llamado a poner fin a la estigmatización que enfrenta esta población, expresó que es fundamental reconocer y valorar la diversidad que aporta cada individuo, sin importar sus diferencias. Este evento no solo busca celebrar, sino también educar, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión, indicó Connie García. La caravana partirá desde la gasolinera Gulf de la avenida Huayacán a las 3 de la tarde, recorrerá las principales calles de la ciudad con pacartas coloridas y mensajes de apoyo hacia las personas con síndrome de Down. Posteriormente, la Plaza de la Reforma se transformará en un espacio de alegría y convivencia, con actividades recreativas, juegos y puestos de comidas hechas por personas con este síndrome. La comunidad en general está invitada a unirse a este evento, que no solo celebra la diversidad, sino que también busca generar conciencia sobre los desafíos y logros de las personas con síndrome de Down. Se espera una jornada llena de amor, respeto y solidaridad. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.